¿Bueno? ¿Qué onda, güey? Ya se armó. No sabes la noticia que te tenga. ¿Ya tienes novia o qué? No, no, no. A ver, espera. Conecto a Frida. ¿Bueno? Ay, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Mamá se fue de viaje. Voy a hacer la mejor fiesta del año. Oye, hay que invitar a las niñas bien y a Lady Rancho. Oye, ya no, please. Neta, se pone como Belzebú. No manches, Frida. Una o dos veces se ha portado así. Oye, escúchame. Hay que hacer una competencia de sexo y podrían lágrimas. Y ponemos a competir a mis reyes contra Jodínez. Uf, qué bonito. Esta fiesta te va a hacer el rey del barrio. ¿Qué onda? Oigan, Diana y Bruno. Es que todos los cielos. Pero pásame. ¿Y ella no es una de los tres, García? ¿Qué? ¿Crees que están solteras? Pareces el estudiante, güey. Oye. Ay, papá, ¿ves? Son los olvidados de la última fiesta. ¿No los conoces? No, son los perfectos desconocidos. Vente para acá. Unos shots de sembrador. Ok. ¿Por qué será que le decimos shots y no disparo? Ok. ¿En serio, Paco? Otra fiesta. Es la segunda fiesta que haces. Chample. Peor que como novio del pueblo. Historias que sí nos pasan. Ven a la fiesta del cine mexicano del 6 al 12 de septiembre. Una fiesta hecha a la mexicana. Y a un precio increíble. En fin de en la semana. No. 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 ¡Gracias!